Me encuentro con el experto Dr. Elissel Guzmán, y bueno, en el Corazón de la Medicina, aquí compartiendo un rato para conocer más de lo que nos está pasando en nuestro cuerpo. Prácticamente estamos desde el Centro Médico Dominicano, desde su consultorio, doctor. ¿Cómo se siente usted el corazón? Bien, el corazón mío está bien, tratando de caminar, de no comer mucho. Y no dejarse llevar por las cosas de la vida, las matanzas, las malas noticias, las guerras, para que psicológicamente, para que mentalmente tenga una condición saludable, neutral, no alterada. Porque nosotros damos mucha importancia a la parte física, pero la parte espiritual y mental es tan o más importante que la parte física. Y realmente, en estos últimos días y meses, han pasado cosas que son horribles, ¿no? Correcto. Que uno realmente se asusta y se cuestiona de hasta dónde el ser humano va a llegar. Así mismo, es correcto, doctor. Y también tenemos que ampliar lo que es el caso del esposo de la profesora, que muere dos días después de la profesora ser acribillada en la escuela en Texas, Ubalde, murió del corazón roto. Entonces, cuando hablamos del corazón roto, ¿a qué se refiere exactamente? Sí, ese tipo de condición es específicamente producida por una liberación enorme de una hormona que todo el mundo aquí conoce, se llama adrenalina o epinefrina, como le decimos en medicina. Ese aumento de adrenalina por una noticia, en este caso malísima, aterradora, que uno no quiere exponerse a ese tipo de circunstancias, pero puede también ser producto de una buena noticia. Por ejemplo, hay personas que se han muerto en bodas. Dichoso ellos. ¿Por qué es dichoso? En el medio de una boda, que puede ser una noticia buena o una noticia mala. Pero bueno, puede ser por noticia buena o por noticia mala. Cuando se describió, se describió en Japón, por eso tiene un nombre en medicina japonés, se llama cardiomaiopatía de Takosubo. De Takosubo. O sea, Takosubo cardiomaiopatía, en inglés. Ya me tardió la audiencia. Eso es para que me den la visa. Cardiomaiopatía de Takosubo. Básicamente, de nuevo, se libera una cantidad enorme de adrenalina, de epinefrina, por la noticia buena o por la noticia mala, que es la causa más frecuente. Y esta adrenalina, pues, golpea el corazón, porque aumenta la contractilidad, induce arritmia, el corazón se dilata, se pone débil, el paciente se mete en choque cardiogénico, se llena el pulmón de agua, presión cae, un choque, ¿no? Sin presión, pálido, y lamentablemente, como fue el caso de este señor, el paciente muere. Pasó por un dolor tan fuerte que, al parecer, como dicen, el corazón roto, que el dolor fue tan fuerte en su corazón, y entonces el señor fallece dos días después de su esposa, después de haber compartido 25 años juntos de matrimonio. Sí, sí, una noticia terrible. Es importante aclarar que la condición es mucho, mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. 85 a 90% mujeres, 10% en hombres. Sin embargo, cuando el hombre le da, tiende a morir más y caer más en choque que las mujeres. O sea, como que las mujeres desarrollan esa tolerancia a fuñir y a morir, como que no le afecta tanto la cosa. O sea, no pueden sobrevivir a ese tipo de cosas. Exacto, es un chiste malo. El hombre, cuando sufre y cuando le da una mala noticia, entonces tiende a ser afectado más duramente y a terminar en un choque cardiogénico. O sea, que mujeres más a menudo, pero menos malo. Hombre, menos frecuentemente, pero cuando le da la mortalidad, es mucho, mucho, mucho mayor que la de las mujeres. Ahora que estamos hablando de estos tipos de casos, doctor, después de la pandemia, hubieron muchas personas afectadas, lo que es ya con el estrés, su estilo de vida que cambió bastante. ¿Ha esto afectado también, ha llegado como a este nivel, corazón roto con los problemas? Bueno, básicamente lo que se le ha llamado es long COVID, COVID prolongado, COVID largo, donde el paciente se queja. Hoy hemos visto tres pacientes. Fatiga, cortedad de respiración, una debilidad que el pobre paciente no puede caminar de aquí a allí. O sea, se presenta como si tuviera una insuficiencia cardíaca, pero cuando usted lo examina, le hace su ecocardiograma, corazón normal, bombeo normal, lo que realmente tiene es el COVID prolongado. Es tan frecuente que ahora la Asociación Americana del Corazón ha recomendado que incluyamos en la historia clínica como parte de las preguntas esenciales si usted ha sufrido de COVID. en los últimos meses, sobre todo si viene con fatiga, trastorno de sueño, dificultad para respirar, cansancio, es fundamental, porque frecuentemente hacemos el QG, examinamos al paciente, ecocardiograma, todo normal, y entonces concluimos que este pobre paciente está sufriendo de COVID prolongado. Que no importa que haya dado malo un COVID que haya habido o causado su internamiento, puede suceder en personas como yo que me dio el COVID y no tuvo síntomas. ¿Se puede prevenir entonces, doctor, lo que es el corazón roto entre la felicidad o una mala noticia? ¿Cómo podemos prevenir esto que no suceda? Sí, realmente no hay estudios hechos para prevenir ese primer ataque. Lo que se hace en mujeres sobrevivientes es que se les da terapia para tratar de enseñarla, de entrenarla a tomar de una manera más neutral, menos agresiva las noticias. De nuevo, ya sea mala, o sea, bueno, hay personas que le hacen un chiste, una broma, se ríe enormemente y termina con el síndrome del corazón roto. Entonces, lo que hay lamentablemente hasta ahora es terapia psicológica para enseñar un comportamiento nuevo a esas personas que han sobrevivido el primer ataque del Tako Sobo, cardiomeiopatía de Tako Sobo. Ok, bueno, ¿qué recomendaciones les daría entonces para cerrar con el tema del corazón roto? Bueno, lo primero que hay que hacer es si usted es mujer, lo más probable es que sobreviva, aunque no significa que el ser mujer está enfrentando una enfermedad totalmente inofensiva. Ustedes se recuerdan el caso de una mujer en México, actriz, se hizo muy popular, que la iban a saltar en un carro y la mujer murió del susto, murió del corazón roto, ¿no? A varios años. Exactamente. Entonces, si usted ha estado expuesto a una experiencia que se haya asociado con dificultad para respirar, caída de depresión, pérdida de conocimiento, dolor de pecho, lo ideal es que vaya a ver a su médico, sea diagnosticado con enfermedad y sea tratado con terapia, como dije anteriormente, frecuentemente puede haber lo que se llama comorbilidades. O sea, que estas personas que sufren esta condición pueden tener presión alta, pueden tener otro tipo de condición física, de enfermedad, otro tipo de patología que lo predispone a la enfermedad que no necesariamente tiene que ser noticias buenas o malas. Neumonía, septicemia, actividad física extrema también pueden predisponer al corazón roto. Pues esas son las recomendaciones, así que vamos a chequearnos con nuestro médico que es bueno estar al día qué está pasando con nuestro cuerpo, especialmente con nuestro corazón. Así que, doctor, muchísimas gracias por las recomendaciones. Y bueno, seguimos aquí con más de qué. El corazón de la medicina. El programa que le enseña a usted todo lo nuevo de medicina. Así es, desde el Centro Médico Dominicano. Centro Médico Dominicano. Aquí estamos. Aquí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias!